¿A qué edad me interesé por la ciencia? Es bueno decirlo, yo nací en una familia de médicos, mi padre era médico de un pequeño pueblo de Uruguay en el departamento de Colonia y él continuamente me estimuló por lo que fue, o puedo decir que se llama el fenómeno de la vida, la vida en sus más diversas expresiones. Luego en secundaria tuve excelentes profesores que me permitieron profundizar mucho más mi vocación. Y finalmente estudié medicina y en el correr de la carrera me di cuenta que la vocación era la investigación y prácticamente no ejercí medicina y me dediqué a la investigación del cerebro, del fenómeno de la conciencia, en sus aspectos celulares y moleculares. Mi exposición se va a referir al envejecimiento cerebral y sobre todo a pasar a los escuchas la nueva visión que hay sobre el envejecimiento cerebral y eventualmente algunas recetas, no de medicamentos sino de formas de vivir que pueden ayudar a un envejecimiento más exitoso. Xin y Zhang resume la nueva visión que tiene la ciencia sobre el envejecimiento cerebral. Muchas de las enfermedades y de las alteraciones que ocurren en el cerebro con la edad conllevan en sí mismos fenómenos regenerativos que en la vida normal nos permiten mantener el cerebro en buena forma. Por eso ese concepto que viene de la filosofía china del Xinjiang. He estado recorriendo la exposición el día de hoy y estoy muy impresionado. Yo he visto exposiciones científicas en muchos países pero el tamaño de Tecnópolis impresiona. La estética que tiene toda la exposición impresiona. Seguramente el contenido se hubiera podido recorrerlo en profundidad. Creo que es muy serio la propuesta. Y finalmente lo que debo remarcar es la enorme participación popular. La cantidad de jóvenes con sus padres o con sus amigos que están recorriendo y aspirando este conocimiento que puede ofrecer Argentina. Tecnópolis es decir presente mirando el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.